Feliz sexto encuentro del Día Internacional del Yoa. Yo y todos, del mundo entero, pero cubanos en especial. Estamos en un momento muy particular, desde las casas y desde aquí, por primera vez, vamos a celebrar este encuentro, esta unión, pero desde la casa. Tenemos solo una casa. Esta es nuestra casa, así que para nosotros estamos hablando de lo mismo, no hay diferencia. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. ¡Gracias! ¡Gracias! En todos los tiempos y para este tiempo necesitas neutralidad, necesitas claridad, necesitas enfoque y dirección y necesitas poder superar los obstáculos, necesitas poder saltar los obstáculos. Con la respiración de fuego tienes claridad, tienes neutralidad y vas a mantener tu sangre bien alcalinizada, por lo tanto tu sistema inmunológico lo vas a tener bien alto y vas a estar preparado para cualquier batalla. La postura de rana o la sana de la rana va a ayudarte a superar los obstáculos. Si haces unas 26 ranas cada día vas a poder superar cada obstáculo que aparezca en tu vida. Tu respiración de fuego de 3 a 5 minutos será suficiente para que tu sangre se mantenga purificada y tu cerebro funcione al 100% con unos pulmones respirando a toda su capacidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El yoga para mí ha resultado ser una súper herramienta, algo muy especial, algo que no te quita la posibilidad del mundo, algo que te integra al mundo. Hace muchos años en la antigüedad, el yoga era una oportunidad para religarse. Hoy es lo mismo, pero se retiraba. Para nosotros hoy es una oportunidad de integración. Sigue siendo la misma persona, no hay ningún tipo de diferencia, solo te da la oportunidad de entender. Te da la oportunidad de saber por qué estás aquí y qué es lo que estás haciendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!